Se quejan de que la energía eléctrica no les llega, pues tienen apagones de hasta tres días y anoche se lanzaron a las calles a protestar quemando gomas y lanzando escombros. Hay que hacerla. Si la gente fuera aquí, si gritaran tanto, esto estuviera quemado aquí. Y el pueblo ya decidió, decidió, a que ya no aguantan más porque estos calores aquí no aguantan. Aquí la luz es dos horas, tres horas. Y lo del resto es apagón. Las amas de casa explican que no pueden hacer las compras, pues los productos se les dañan, además de que no pueden realizar algunos quehaceres. Mira, yo tengo una lavadora llena de ropa ahí, para lavarla de la hija mía. Hace tres días que la tengo moja y no la he podido lavar. Usted compra sus alimentos y cuando usted cree que el alimento está bueno en la nevera no sirve, ya uno no puede ni hacer compras, ni hacer nada. Para planchar, para lavar, es más, los aires ya uno no sabe si sirven. Los comerciantes también tienen el grito al cielo por las pérdidas que les ocasionan los apagones. Se me dañó chuletas, pollo armado y de esas cosas que son embutidos así. Chuletas, jamón, queso y de todo, y se le daña a los comerciantes. Los vecinos de los cuaricanos piden a EDE este normalizar el servicio eléctrico en el sector. De lo contrario, volverán a las calles. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.